Así está la inflación, ese es el tema, señoras y señores. ¿Qué me importa la boda de Santiago Nieto? Que metan al bote a Lozoya, que... No, eso no es importante. Lo importante es el aumento en los precios que nos afectan a todos, a todos. 6.24 a nivel nacional. Conste que es un promedio, 6.24% a nivel nacional en el mes de octubre. Uno de los peores meses de octubre. De hecho, octubre como tal, según Inegi, el peor octubre en aumento de precios desde 1998. Imagínense de lo que estamos hablando. Y aquí en Jalisco, la situación está también del COCOL. Verdaderamente, 14 meses consecutivos, Guadalajara tiene más inflación que el promedio nacional. Más inflación que el promedio nacional, 14 meses consecutivos, es decir, con...